Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. ¿Cuántas carreras hay abiertas ya dentro del coche eléctrico y dentro de las distintas baterías? Pero sin embargo hoy, hoy venimos con algo distinto y algo que sería el sueño de las baterías. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Desde luego en esta disparatada aventura del coche eléctrico, pero ¿cuántas carreras hay abiertas ya? ¿De cuántas hemos hablado ya? Y sobre todo en cuestión de baterías. Porque de por sí teníamos esa batería de litio que parecía que no había otra cosa, pero fue empezar a dar problemas con aquella montaña rusa hace como un par de años y empezaron a salir hasta debajo de las piedras alternativas. Alternativas como el NCM, el LFP, que si tal, que si cual. Y en definitiva, pues está muy bien que haya esas alternativas porque ya sabemos, ya sabemos, de todo lo que adolece o de todo lo que peca la batería de litio y que sin embargo resuelven todas esas alternativas. Si no fuera, porque todas estas alternativas suelen tener un factor común, negativo, por supuesto, y es que la densidad energética no iguala a la del litio. En fin, la capacidad que tiene a la hora de acumular energía el litio, pues parece ser que está por encima a otros materiales y ahí andamos buscando. Sin embargo, el tiempo pasa y las alternativas de batería evolucionan. Evolucionan hasta el punto de que, bueno, pues la NCM no sé qué pasará con ella, pero desde luego las LFP ya están pasando los 200 vatios hora-kilo, lo cual está genial, vamos a decir, porque hace dos días la del litio incluso, pues en fin, qué quieres que te diga, 200 no estaba tan mal. Y luego por otra parte tenemos la de sodio. La de sodio desde luego reúne unas características bastante buenas, sobre todo en el sentido de estabilidad térmica muy bajo riesgo de incendio en comparación a las de litio, en fin, bastante seguras en este sentido y que sería la batería perfecta, si no fuera, por la densidad energética. Sin embargo, la batería de sodio resulta que también se está poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y también está llegando a los 200 vatios hora-kilo. Se está convirtiendo a este paso en la batería perfecta, la batería de sodio, porque en todo lo demás ya supera la de litio. Y resulta que ahora ya está en densidades energéticas altas, vamos a decir 200 es una cosa ya considerable, pues es casi la batería perfecta. ¿Qué pasaría si esa misma batería de sodio además pudiera ser sólida? Porque sabemos, la batería sólida en definitiva sí es la batería perfecta. O sea, reúne todo el compendio de cosas que se le puede pedir a una batería, todo lo que ya tiene el resto, pero además esa rapidez a la hora de cargar, esa densidad energética super alta. En fin, la batería sólida es esa batería con la que soñamos ahora mismo y que yo personalmente pienso que cuando esté en el mercado la batería sólida, bueno, en el mercado ya empiezan a salir las primeras, pero a nivel masivo, pues se podría decir que ya el coche eléctrico estaría prácticamente terminado. Obviamente cuando tuviera unos precios asequibles, cuando llegáramos a esa paridad electrotérmica que llamamos aquí, y ya con una batería sólida de densidades energéticas por encima de 400 vatios hora kilo, entonces sí tendremos un coche eléctrico en condiciones. Mientras tanto, pues mientras llega la batería sólida, ahí tenemos esas alternativas y nos apoyamos, tanto en la LFP que se está convirtiendo en una buena alternativa, si no fuera porque la de sodio se está convirtiendo en una muy buena alternativa. A este paso yo creo que se lleva el gato al agua la de sodio. Bueno, pues desde la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón, viene la batería perfecta, y esto sería, señoras y señores, la batería de sodio sólida. Esto ya sí, esto ya podría ser, bueno, pues por lo más, esto ya sería lo más. Bueno, lo más sería la de grafeno, pero queda tanto para eso que vamos a correr un tupido velo y vamos a volver a la de sodio, porque el sodio cuenta con una característica, y es que además de tener todas esas posibilidades a nivel técnico, todas esas bonanzas que la caracterizan, la principal de todas ellas es que el sodio lo tenemos en cualquier parte del planeta, en tierra, en el mar, en cualquier sitio. Así que esto la convierte en una batería que puede ser implacable con sus rivales cuando, desde luego, empiece a consolidarse y lo está haciendo ya. Cuando hablo de baterías de sodio, me encuentro el comentario por ahí de alguien que me dice que dónde está esa batería que todavía no se ha montado ninguna. Sí, sí, ya hay un par de coches que la han montado. En este momento, no sé si recuerdo, SAIC, creo que tenía... Bueno, el caso es que ahora mismo hay un par de fabricantes que sí la tienen montada, pero que obviamente lo vamos a empezar a ver en muchos más coches porque los fabricantes quieren tener alternativas que puedan abaratar los costes de sus coches y el sodio se convierte en la batería que va a hacer posible abaratar tanto los costes como el precio final del coche eléctrico. Bueno, pues desde Osaka tenemos al frente del proyecto a los profesores Atushi Sakuda y Akitoshi Hayashi, que entre ambos pues están sacando este proyecto y que nos dicen que lo están desarrollando a base de polisulfuros de sodio con base para el electrolito sólido, lo cual facilita la conductividad iónica del sodio diez veces más que todos los proyectos anteriores con los que se haya trabajado. Y esto lo convierte en la batería perfecta, en la batería de sodio sólida. Esto sería en sí la batería perfecta, como digo. Bueno, pues esto es lo que se está trabajando en la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón, con estos dos profesores al frente del proyecto. Desde luego ni dan fecha ni hace falta que la den porque se trata de una universidad que está trabajando en un proyecto y por lo tanto no va a ser mañana. Pero sin embargo, cuando empiece el tema de las baterías sólidas, pues yo creo que será una alternativa más donde tendremos otro elemento en las sólidas. Y esto, sin embargo, sí que pone en peligro a la batería de litio porque siempre he pensado que las primeras baterías sólidas van a ser de litio, de litio con electrolito sólido, que no pasa nada porque todas las fegas que tiene ahora mismo la batería de litio se deben a que son de litio líquido el electrolito. Sin embargo, cuando ese electrolito pase a sólido, pues aunque fuera de litio, se comportaría de otra forma. Desaparecería ese riesgo de dendritas o al menos eso nos dicen. Pero sin embargo, esto que sí daría continuidad a la batería de litio, el decir ahora es sólido, ahora desaparecen todos los problemas anteriores, pues claro, lo que siempre es una mejora es que el elemento que componga la batería, en este caso el sodio, sea un elemento tan abundante y por lo tanto menos raro que el litio y mucho más barato de coste. Entonces, siendo así, sí que podría poner en peligro a la batería de litio. Bueno, pues ahí está. De momento es una posibilidad más que sale de esta universidad de Osaka y que me ha parecido interesante comentar aquí porque vamos a pasar de lo uno al otro. Vamos a pasar de baterías que no llegan de aquí a la esquina en cuanto a la autonomía que otorgan a su vehículo a baterías de mil kilómetros fácilmente. Bueno, pero para esto habrá que esperar algún año que otro. En cualquier caso, me ha parecido interesante contarlo aquí porque si de por sí la batería sólida será la batería perfecta, pues ya la batería de sodio sólida puede ser lo más. Me gustará ver lo que piensas. Te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa. Y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.